Miércoles 17, cada cuatro años, esto es muy democrático y tenemos elecciones para que todos los docentes elijan, decidan y bueno, acá a nivel seccional la única lista es la celeste, la nuestra, que por supuesto vamos con la conducción de la celeste violeta. Es lista acá a nivel local, yo, la quien les habla, la secretaria general, Braschi, Nancy, secretaria adjunta y Loredana, que está acá conmigo, la secretaria gremial. Bueno, y tenemos todos los integrantes de la lista y a nivel provincial la conducción de Roberto Varadel, María Laura Torre y Silvia Almazán. Tenemos secretario general y dos secretarias adjuntas que, bueno, nosotros pedimos que nos acompañen con el voto, tanto a nivel seccional como a nivel provincial, ya que estos 30 años la conducción fue de la celeste violeta, todo lo que hemos logrado, que siempre uno lo viene diciendo, todo lo que es reintegro, todas las unidades turísticas que tenemos, todos los beneficios que podemos darle al docente, que si bien nosotros de acá tramitamos, hacemos, necesitamos de la conducción para poder seguir brindando todos estos beneficios. Muy bien, bueno, ustedes vienen trabajando también muy bien a nivel local, ¿no es cierto? No tienen una lista de oposición. No, lista de oposición no hay, bueno, y sí, siempre tratando de estar presente, de resolver todos los problemas, conflictos que tengan los docentes, tratar de darles beneficios, viajes, uno trata de estar y de hacer todo lo que pueda para realmente que el gremio sea un beneficio y que cuando lo necesite el docente nos encuentre y estemos. Uno está siempre a disposición y tratando de, tendremos cosas para mejorar y mucho más para hacer, pero la intención estuvo y se trató de hacer y bueno, por eso las ganas de continuar para continuar haciendo y creciendo. Bueno, horarios y quiénes son los que votan. Bueno, votan todos los afiliados de 8 a 17. Los jubilados votan acá en sede y los docentes que están trabajando en actividad, cada uno vota en la escuela donde se encuentra ese día. Ya hemos estado por las escuelas y le hemos comunicado a cada uno porque lo que ha hecho la Junta Electoral es eso, ubicar cada docente en la escuela donde está para no crear inconveniente, para que nadie tenga que faltar a su trabajo, para que todo el mundo pueda trabajar ese día y cumplir con la elección. Perfecto. Entonces, sí recordar que tienen que votar con DNI. Está bien. Digamos, están todos notificados, pero recordarles que ese día a la escuela tienen que concurrir con DNI para poder votar. Bueno, muchísimas gracias. Después de las 18 y 30 estaremos acá. Bueno. Si Dios quiere, ya con los resultados. Muchas gracias. Gracias a ustedes.